...que ya se retiraban del lugar. Sí, sí, sí. Sí, hay muchos chicos que están estudiando, algunos ya trabajando en ámbitos que tienen que ver justamente con las energías renovables. Vamos a ver, a ver si podemos hablar ahí con el gobernador Gerardo Morales. Gobernador, ¿estamos en vivo? Le robamos dos minutitos. ¿Cómo le va? Bueno, dos minutitos para hablar de esta importante apertura del Congreso de Energías Renovables en Jujuy, el primer congreso internacional con una importante presencia tanto nacional como internacional. Sí, sí, sí. Bueno, hay representantes de distintos países, de Latinoamérica, de la Organización Internacional de Técnicos, pero hay también representantes de organismos de energía, de universidades, de toda la región y del país. Una concurrencia muy importante de alto nivel. Hemos tenido también la participación del secretario de Renovables, Sebastián Quint, que es el precursor de todo el desarrollo en el país. Como él ha dicho, una inversión en el país del orden de los 7.200 millones de dólares, que ha generado 10.000 puestos de trabajo, de los cuales nuestra planta solar, que es la más grande de Sudamérica, vamos a estar ocupando 1.200 trabajadores directos, pero con un desarrollo científico y tecnológico muy importante. Así que, bueno, agradeciéndole a la OIT que haya elegido primero este tema, que es un tema muy importante, que está marcando un cambio en el mundo. El mundo va hacia las energías renovables, va al cambio de la matriz energética, va a un cambio en el transporte, cada vez más transporte eléctrico, y en eso las baterías de litio juegan también un rol como central. ¿Hay avance en lo que es batería de litio en la producción que se pretende en la provincia? Hay avances, ya vamos a estar haciendo anuncios próximamente, y concretando próximamente un proyecto que hemos venido trabajando desde 2017 particularmente, pero bueno, en materia de energías renovables y que hayan elegido Cujuy también para nosotros es un honor, porque creo que tenemos mucho que mostrar, mucho que decir, y también generar este ámbito de debate, ¿no?, que es apasionante. Así que, bueno, Cujuy forma parte de este desarrollo, así que la verdad que muy contentos de que se dé este congreso acá. Un tema importante en lo que es el proceso electoral, es justamente anoche el cierre de lista, ¿cómo lo observó? ¿Qué opina justamente de este cierre? Bueno, bien, 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 todas las fuerzas políticas ya han presentado sus candidatos, ha habido una muy buena movilización de todos los partidos, presentando listas y trabajando, y creo que ahora viene la etapa de la presentación de las propuestas, y yo creo que va a haber una campaña limpia, una campaña en la que realmente toda la democracia, ¿no es cierto?, aproveche este estado de paz y este clima de convivencia que tenemos, donde cohabitan distintos pensamientos, distintas ideologías, y yo creo que lo que va a enriquecer a Cujuy es que haya muchas propuestas, y que desde el gobierno, digamos lo que hicimos, pero también lo que queremos seguir haciendo, y que desde la oposición también digan qué quieren hacer, y todos los proyectos que lo único que van a hacer es hacernos bien como sociedad, así que la verdad que estoy muy contento por este proceso que llevamos adelante, en una elección que es ahora en junio, y que nos va a permitir discutir de Cujuy, es decir, cómo queremos vivir, qué rumbo queremos tener, cuáles son los proyectos, cuál es el futuro que pretendemos para nosotros como pueblo, autónomo, así que bueno, la verdad que muy contento, muy lindo, una movilización importante de gente y de partidos ayer. Gracias. Bueno, de nada. La palabra del gobernador Gerardo Morales, ahí en exclusiva, hablando de este Congreso Internacional de Energías Renovables. Bien, bien. Cínico, te escucho. No, digo, bien, bien, Omar, muy buena nota, realmente hablando de todos los temas, sobre todo de lo que está pasando en este momento en la ciudad cultural, pero también pensando en lo que ha sucedido anoche, con el tema del cierre de la lista para los candidatos, para las elecciones del próximo 9 de junio.